Durante este tiempo de dificultad nos ha protegido para tener la oportunidad de prepararnos y así seguir hacia adelante en nuestras vidas. Queremos Padre Celestial presentarte el acto de hoy y que a su vez bendiga a los profesores y el personal administrativo que junto a nosotros hicieron el sacrificio de cada día para así darnos el pan de la enseñanza. ...de la 18ª graduación del Centro Cultural y Tecnológico Winston Arnold. Pero tengo una información para todos ustedes. Esta conducción no solamente va a ser dirigida por José Balbuena, sino que en el día de hoy me acompaña una bella y talentosa dama, Roselyn Grullón, a quien le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes, público presente. Buenas tardes, José Balbuena. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, yo me siento emocionado porque la circunstancia en la cual estamos desarrollando este evento, todos conocemos que tenemos más de un año atravesando una situación, una fuerte situación. No estamos enfrentando a un enemigo oculto, pero estamos aquí en la 18ª graduación del Centro Cultural Winston Arnold. Bueno, queridos estudiantes, hoy con mucha alegría saludamos y a la vez lleno de emoción e ilusión, siempre esperando lo mejor de ustedes. Saludamos también con mucho cariño a sus invitados, madres, padres y acompañantes. Bienvenido todas y todos al Centro Tecnológico Cultural Winston Arnold. Agradezco también a la estudiante Yubelkis, que estando en clase representaba el sentido de los graduandos. Primero, debemos resaltar que en este acto entregamos títulos a 115 graduandos de cursos técnicos. Hoy es un día especial. Ustedes hoy se sienten llenos y con muchas ganas de sofreír y compartir. La satisfacción que tienen ustedes nace del corazón. Nace del corazón por haber cumplido las metas, el cual invirtieron un gran esfuerzo, con grandes sacrificios. Estoy seguro que durante estos meses pasaron por muchos aros de fuego y fueron valientes. Probaron sus capacidades en cada prueba de esfuerzo. Crecieron y finalmente se descubrieron ustedes mismos. Donde muchas veces la gente pregunta, ¿Quién es el director? A mí me lo han preguntado. Pero antes quiero agradecer la presencia de nuestro alcalde, el doctor Miguel Guaroculla Cabral. Y aprovecho una nueva vez para decirle, gracias Señor por su confianza. Gracias. Una palabra que no voy a olvidar, es que en los días que hemos estado interactuando de la graduación, el doctor me ha dicho una palabra que para mí ha sido mágica. Octavio, tiene luz verde para trabajar. Yo no tengo tamaño, pero escuchar las palabras del alcalde, que tengo luz verde, me siento grande. Porque siento que hay confianza en nosotros. Agradecer la presencia también de mi profesor Matías de Prepara, que hoy es el director de educación en el ayuntamiento de Moca. Gracias, profesor. A un hermano de batalla en la comunicación, a nuestro hermano Claudio González, una persona que yo considero un joven ejemplo de nuestro municipio. También quiero agradecerle al ingeniero Peña, que nos conocemos desde, ¿verdad? Los trabajos, más bien políticos por un lado, pero por otro lado, por el trabajo a través del ayuntamiento y que hemos mantenido una amistad muy bonita. Y le agradezco su amistad de ingeniero. Muchas gracias. Un amigo que yo le he tenido a volar durante todos estos días, que es Abuelo Elizardo. Él ha sido el puente de comunicación con Wellington Alnó, que hablaremos de eso un poquito más tarde. Y quiero agradecerle su presencia, que hoy representa al licenciado Alnó, que tiene otros compromisos fuera de la ciudad, pero él vino a representarlo. Y yo también, al mismo tiempo, lo siento un invitado especial y me honra tenerlo aquí, porque de muchos años no conocemos. Gracias. Gracias. Creo que se une, no sé, ¿alguien más? Me parece bueno. En un momentito, algunas personas que se unan, vamos a ir presentando. Porque hemos invitado también a los regidores, para que como fiscalizadores del ayuntamiento, creo que es Guillermo, si no me equivoco. Allá, ¿verdad, señor Ricardo? Sí. Es Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. También vamos dándole un aplauso a Guillermo Ferreiras, uno también de los jóvenes que ocupan hoy un espacio en el ayuntamiento de Moca, que es de esta comunidad. Y yo me alegro, infinitamente me alegro, que un hijo de esta comunidad esté en el ayuntamiento acompañando al alcalde en esta gestión de estos cuatro años. Y que nosotros, aunque hemos interactuado poco, pero es hijo de un gran amigo, que es Fran Ferreira. Me honra tener la visita también de Guillermo. Adelante, Guillermo. Bienvenido. Nada es posible por sí solo. Todos necesitamos a alguien para lograr sueños y metas. Este año, cuando yo le dije al alcalde que estábamos inscribiendo después de diciembre, superamos el año pasado y dijimos, vamos a seguir. Le dije al alcalde, ¿usted está de acuerdo que inscribamos? Sí, vamos a inscribir. Arrancamos. Y en enero, arrancamos esta promoción que hoy, para la gloria de Dios, esta promoción la estamos entregando. Fíjense. Había gente que me decía, tú estás loco. Me lo dijeron en el 2020 y me lo repitieron de nuevo. Y me dijeron que nosotros no podíamos hacer una graduación. Aquí hay 115 estudiantes. Algunos aquí han llegado un poquito tarde por algunos factores, pero son 115. Que se están graduando hoy en toda la sala. Informática, oratoria, locución, cocina, manualidades, óigame, pintura. Ha sido un trabajo oratoria, liderazgo, publicidad, voz comercial. Ya tenemos 10 personas que hicieron su prueba de voz comercial y ya han hecho sus comerciales. Incluso, el comercial de este año que se estrena para la promoción está en voz de Yanely. Yanely, Yanely, Yanely va a ser la nueva voz este año que se va a estrenar de aquí del centro. Un estudiante del centro es la que graba el comercial de promoción de este año. Creemos en la gente. Pero antes de decirle algo que quiero, quiero compartir estas palabras. Que sea la voluntad de Dios y no la mía. Que sea el tiempo de Dios y no el mío. Que sean los planes de Dios y no los míos. Eso es lo que dije en estos días cuando decidí continuar. Pude haberme ido del centro. Seguir haciendo cualquier otra cosa. Pero le cojo la palabra prestada al alcalde que dice, pasión por mi pueblo. Yo también, igual que usted, señor alcalde, tengo pasión por mi pueblo. Adoro este pueblo. Y quiero que el día en que muera me puedan enterrar en este lugar. Porque aquí es que yo me siento bien. Amo mi gente y amo cada cosa que hago. Pero hoy, vamos a hablar claro. A muchos de ustedes le han dicho que no pueden lograr nada. Hay gente que se ha dado a la tarea de matar sueños e ilusiones. No cojan esa. No entren en eso. Siendo un niño, me sentaba en una piedra a pensar qué quería hacer. Pero venía de una familia pobre de 12 hermanos. Pobre económicamente, pero llena de amor y de valores. Que es lo más importante. Y me decía, yo tengo que lograr hacer algo. Para que el nombre de mi familia esté en alto. Mi padre es un hombre ejemplar. Mi madre es una mujer ejemplar que aún vive. Mi padre, yo sé que donde él está, tiene que estar feliz con sus hijos. Y él siempre me decía que tenía mucha esperanza conmigo. Yo espero no haberlo nunca defraudado. Hay gente que le dice a usted que usted no puede lograr nada. Que no piensa, ah no muchacho, tú no sirves para nada, tú no sirves para esto. No crean en eso. Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. De lograr nuestros sueños, de levantarnos cada mañana. Cuando nos caemos, tenemos que ver que el sol sale todos los días y sale nuevo. Todos los días, no importa si llueve, si hay tormentas, si hay nieve. El sol sale, nace todos los días. Y cuando nosotros tenemos dificultad, tenemos que nacer como el sol todos los días. Dios no ha puesto algo que se llama cerebro. En él está algo que se llama nuestra mente. Nuestra mente tiene la capacidad de fabricar ideas. Y con una idea suya puede cambiarse el mundo. Una idea suya puede transformar la sociedad. Puede cambiar a la gente. Puede cambiar el entorno donde usted vive. Puede cambiar el planeta. Porque gente como Da Vinci, como el propio... Vemos los políticos. Hay políticos que han hecho cosas positivas. Un Pepe Mujica, que es un ejemplo de la política del mundo. Al Papa Juan Pablo II, a su madre le dijeron, hay una guerra, aborte a ese muchacho. Y ella dijo, no, yo lo voy a parir. Juan Pablo II, una figura de todo el planeta. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de fabricar en su mente sus sueños. No acepten que gente envidiosa, gente envidiosa, le diga que no pueden. No lo acepten. Jamás. Jamás se lo acepten. Mucha gente me estrelló la puerta. Me dijo que yo no servía para nada y que yo no iba a llegar a nada. No soy rico, pero sí me siento satisfecho. De poder una tarde como esta, poder saber que ustedes se están graduando en esta institución que le ha abierto las puertas como su segundo hogar. Esto no solamente es un santuario para la educación. Es un santuario para las aves. Que si usted viene aquí, en la tarde, en la mañana, se va a encontrar en un lugar de paz. Le digo una cosa. Hay en la mente de cada uno de ustedes un sueño que le está dando vuelta. Y los sueños son las ideas dando vuelta en la cabeza. Pero van a ser realmente realidad cuando usted le ponga fecha. Al ponerle fecha se convierten en una meta. Y repito, cada uno de ustedes tiene algo bueno que dar. Algo nuevo que aportar. Hay comunidades como esta que a veces se creen que un joven, porque ha caído en la droga, porque ha caído en la delincuencia, ya no hay oportunidad. ¡Mentira! Levanten la mano de los peluquerías. Los jóvenes que están aquí de peluquería. Están pelando ya. Están picando ya. Están picando ya. Muestra, muestra de que aquellos que dicen, que dicen que no hay esperanza en la juventud es mentira. Ustedes son la muestra, el ejemplo de eso. La mujer es de cocina. La mujer es de uñas. Y si sigo pidiendo que levanten la mano, vamos a encontrar que gente en todas las áreas, oratoria y locución, se han preparado. Yo quiero agradecerle a los profesores que están ahí. A ese equipo que sin ellos, yo simplemente soy una pieza de este juego de ajedrez que se llama Instituto Tecnológico y Cultural Winston-Arnold. Ellos están ahí, de frente, Alberto, que está allá en la esquina, y el equipo que está ahí, Dayana, Betania, Ángel, la profesora Magdalena, la profesora Grecia, Marielena, la profesora Grecia y el profesor Juan. Yo quiero un fuerte aplauso de pie para ellos. De pie yo quiero un aplauso. Esos son los verdaderos guerreros que se han sacrificado todos los días en este centro para hacer que ustedes hoy se hagan técnicos profesionales. Sin ellos no hubiese sido posible. Gracias de corazón, profesores. Y a mi amiga Valila, alcalde, que está aquí de esta mañana fajada como una campeona. Sí, Valila está entregada de esta mañana trabajando. Finalmente, finalmente, les digo, la gente llora porque no puede ver el sol, pero tiene que aprender que sus lágrimas no lo dejan ver las estrellas. Dejen de lamentarse, dejen de perder tiempo. Mientras muchos en este momento, posiblemente, estén en teteo, en chupiteo y en bailoteo, aquí en el centro de Winston-Arnault, estamos preparando a la gente para que siga adelante, para que cambie su vida. Y aquí queda el mensaje. No es verdad que ninguna pandemia nos va a vencer. Hemos salido ganadores de un virus en 1918. Hemos salido airosos de guerras, de terremotos, de ciclones, de tormentas. Hemos salido airosos siempre. En este momento, nosotros también vamos a salir hacia adelante. Gracias. Gracias. Y debo manifestar públicamente mi gratitud. Agradecer es nobleza. Y a ellos, a todos ustedes y todos los que se unieron en ese momento por la salud nuestra y de todos los que están pasando momentos difíciles por esta pandemia. Mil veces gracias. Mis saludos a toda la mesa principal. A Octavio, director de este Centro Cultural y Tecnológico, Winton-Arnault. Al presidente del Consejo de Regidores, Luis Díaz. Al regidor, Guillermo Ferreiras. Al ingeniero, Wagner Lizardo, quien representa a la vez. A Wellington-Arnault, director de INAPA e hijo del recordado Winston-Arnault, cuyo nombre lleva este Centro Cultural y Tecnológico. Bienvenido, ingeniero Peña, de Coramoca, y representando al director ejecutivo de Coramoca también, y en su nombre propio. Al hermano y colega comunicador Claudio, bienvenido. Profesor Matías, director del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento, igualmente bienvenido. A los profesores aquí presentes, a todos y cada uno de los graduandos, y a los familiares, padres, hermanos, y demás familiares de los graduandos. A todo el público aquí presente, y a los que nos están siguiendo por redes sociales, a los miembros de la prensa. Qué gusto, qué placer, porque este proyecto, que ya lleva tantas graduaciones y tantos recuerdos importantes, comenzó para el año 2009 aproximadamente. Y quiero hacer esta historia, porque la iba a contar y se lo dije a Wagner, en presencia de Wellington, porque en la inauguración de este Centro Cultural y Tecnológico, estuvo Wellington, creo que era diputado en ese entonces, y toda su familia. Y justamente nació porque en un modelo de gobierno que siempre he defendido y entendido como eficiente y eficaz por sus resultados, me refiero a las alianzas, tanto interinstitucionales como a las alianzas público-privadas. Pues este centro nació de la idea del entonces José Rafael Vargas, que era presidente de Indotel, y nosotros alcalde del municipio de Moca. Y existía este gran solar, propiedad del ayuntamiento. Y se estaban sembrando centros tecnológicos en muchos lugares del país, para esa oportunidad. Y él nos planteó esa alianza, para conjuntamente con el Instituto de las Comunicaciones, Indotel, y el ayuntamiento, elegir este Centro Cultural y Tecnológico. Y nos dio un nombre inmediatamente. Dice, mire, alcalde, Winton Arnault, una figura cimera de la política, pero también un mocano, que cuando fue a Santo Domingo, siempre estuvo como norte a Moca, nunca la olvidó, y cuanto pudo hacer por Moca, lo hizo desde la actividad como ciudadano y desde la actividad política. No lo podemos olvidar, porque este es su origen. Él nació en lo que son esos terrenos hoy de los López. Y yo creo que elegir en su nombre un Centro Cultural y Tecnológico es de un reconocimiento excepcional. Y yo corroboré con la idea. Y hoy me acuerdo que en esa oportunidad, y debo reconocer el mérito y el trabajo que ha venido realizando Octavio, en esa oportunidad se hizo una sola graduación. No sé si se llegó a la segunda. Y era para una escuela de música que iba a ser diversificada posteriormente. A tener cursos técnicos como el que ustedes han emprendido en esta oportunidad. Pues mire, el Centro Cultural y Tecnológico Winston-Arnold ha crecido. Y dos veces al año vemos actividades como estas. Más de 100 alumnos, más de 100 graduandos, asumiendo precisamente un título técnico para desempeñar labores específicas a favor de su comunidad. Eso merece el más grande de los aplausos de todos ustedes. Y aprovechar a la vez, dar la bienvenida a nuestro gran amigo y comunicador, Sandy Jiménez, que representa al señor senador en esta oportunidad, Carlos Gómez. Bienvenido, Sandy. He escuchado el testimonio que quería dejar en su memoria histórica. Quiero pues felicitarlo a cada uno de ustedes. Hay rostros que estaban en la anterior graduación y decidieron seguir este derrotero de la preparación técnica. Y han vuelto aquí con nosotros. Felicidades. Tienen ustedes un gran empeño de superación y son reconocedores de la honra y del saludo más efusivo de su pueblo. Es un reconocimiento que debo hacerlo público desde este púlpito. Y asumir junto a ustedes la felicidad de ir trillando nuevos caminos. Son ustedes el relevo de esta patria. De esta patria donde convivimos todos y donde asumimos la más sacrosanta de las irresponsabilidades. La responsabilidad de propósitos comunes. Que nos unen y que nos hacen crecer como sociedad y como ciudadanos. Felicidades desde lo más profundo de mi corazón. Y mi mayor reconocimiento. Bendiciones para todos. Hijo de Don Winston Arnault. Este momento tiene dos puntos. Y es entregar una placa de reconocimiento a Wellington Arnault. Pero no lo hago yo. Lo entrega. Mi nombre es Gideis. Soy estudiante de este centro. Agradecida de todos ustedes por acompañarnos en esta tarde del propio Octavio Frías. Estuve hace un tiempo atrás en una graduación. Hoy vamos a reconocer a un joven gestor en la política y en su vida cotidiana. Un joven que no importa el lugar que esté ocupando, el puesto que ejerce. Siempre está al servicio de los demás. Hoy el Centro Tecnológico Cultural Winston Arnault y la Escuela de Rator y Locución Octavio Frías reconoce al licenciado Wellington Arnault Bichonó por los logros alcanzados en la política partidaria. Enseñando que se puede acceder en base al trabajo contigo y por haber demostrado que se puede hacer buen gerente desde cualquier posición que ejerza. Basado en la disciplina y en la responsabilidad. Dago en Moca, provincia de Espaillat. Los que nos acompañan, las autoridades que nos acompañan, nuestro amigo Juan Luis Miguel Cabral, a ti Octavio, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y invitarnos a este acto. Y en nombre de Wellington y de toda su familia queremos dar las gracias por esta distinción que le hacen. Para ellos, para Wellington, para su madre, doña Michelle, sus hermanos, sus hijos, su esposa, es de gran honor que este Centro Tecnológico lleve el nombre de su padre y sobre todo con la fama que tiene este Centro, encabezándolo Octavio, con relación a como salen los estudiantes de aquí, a la calidad de la capacidad con la que salen. Es decir, que ellos se sienten muy orgullosos, Octavio. Yo en nombre de ellos y en mí propio también quiero felicitarte por tu entrega siempre, por esta comunidad y por nuestro pueblo en el sentido general. Wellington lamentablemente tuvo que cambiar tu agenda, pero tenía hoy programado participar de esta graduación. cuando yo le informé en jueves y adiantamente me dijo que le confirmaron a Octavio y que le dije. Pero a última hora, anoche, el presidente nos llama para que lo acompañe a una ciudad de vecinos que tienen un agua y lamentablemente tuvo que cambiarlo. Sentí triste cuando hablé con él. Y no solamente por lo que significaba esto para él, sino que él también venía a compartir un acuerdo que han hecho con Octavio, así mismo con la alcaldía, para remozar el bienestar de este Centro Tecnológico. Como decía Octavio ahorita, aquí tenemos al ingeniero Peña que es la persona que hizo el levantamiento con Octavio para tomar las decisiones de los arreglos que se van a hacer. Y Wellington en nombre de su familia, personal y de su familia, que ha enviado con nosotros un avance en acuerdo con Octavio y con el ingeniero para los inicios de los trabajos de 100.000 pesos. Octavio lo había invitado para esta graduación. Inmediatamente, como le comenté ahorita, me dijo, confirma a Octavio que estoy allá. ¿A qué hora? ¿A la 2? No hay problema. Porque cuando a él le mencionan, Winton en nombre, para él eso es sagrado. Yo le conozco, conozco pocos hijos que cuando mencionan el nombre de su padre, inmediatamente responden positivamente. Ese es su héroe. Ese es su héroe. Y como los que conocieron a Winton, un hombre honesto, solidario, con un sentido de amistad auténtico, increíble. Y eso es el legado que Winton lo viene practicando. Y por eso entiendo la mayor razón de su éxito personal, empresarial y también en su carrera política. Este centro yo sé que siempre va a continuar con el apoyo de él de donde quiera que se pueda. Así que muchas gracias y felicidades a todos. Esperamos que esto les sirva. A algunos que puedan alcanzar éxito en relación a la capacidad que ustedes han obtenido. Dicha grava. Ha hecho estas referencias y ha entregado un cheque que ha enviado Winton en función de ese compromiso que él asumió de manera espontánea. Porque me contaba Wachler que hace un par de domingos estuvo vuelto aquí en su hogar y decidieron dar una vuelta. Y él, precisamente por la fijación que tiene con relación al nombre, al buen nombre de su padre, quien ha puesto su impronta en la historia social y política de la República Dominicana, quiso pasar por el centro. Y justamente encontraron a Octavio trabajando, como es su costumbre, en tiempos ya fuera de horario, dando clase. Y resulta que de manera espontánea, repito, salió de sí, de Wachler, porque me lo confirmó también Octavio, que viendo algunos detalles que tenían que superarse de la estructura, el deseo de colaborar conjuntamente con el Ayuntamiento. Hecho que reconocemos y agradecemos. Tiene un valor inconmensurable, porque este hecho es una demostración de su compromiso por Mosca, igual como lo tenía su padre. Y ese cordón umbilical, que tiene ADN, pero también tiene historia, es una motivación más que suficiente para que el Ayuntamiento, en corroboración con este aporte, haga igualmente un esfuerzo mixto por tratar de recuperar la planta física de este Centro Cultural y Tecnológico Winston-Arnold. ¡Felicidades y gracias a la que nos invita a Wachler y a nuestro amigo de este Centro! ...asumiendo el compromiso, una vez que el Instituto Buenito nos instruyó para que hiciéramos el levantamiento, nos presentamos junto con el profesor Octavio Frías, hicimos la evaluación de lo que es la reparación, algunas grietas y filtraciones que tiene el Centro, eso va a ser reparado. Además de eso, la construcción de un kiosco en la parte trasera, que se va a construir para así recrearse y tomar cursos como el empresario, la pintura, la música. Y en ese mismo sentido, vamos a acondicionar lo que es el área lateral, el patio, el acondicionamiento con grava, la limpieza, pintura y la colocación de atajas. Es una remodelación completa de todo el centro, para así seguir mejorando y que cada día sigan trabajando, como usted sabe, incluir a los hombres. Celebrando esta graduación, a pesar de muchas dificultades que el mundo viene atravesando hoy, hay que sembrar hoy, porque sin hoy no hay mañana, y el resultado del mañana es lo que ustedes siembran hoy. Comenzar es de mucho, continuar es de valiente y terminar es de héroe. Felicidades a todos los graduados. El Señor Jesucristo le ama y el Señor Jesucristo vuelve pronto. Buenas tardes, distinguidos invitados. Buenas tardes, público presente. Agradeciéndole a Dios porque Él nos ha permitido que esta majestuosa... Que Él nos ha permitido que este majestuoso evento ha fluido de manera organizada y dinámica. Ahora, pues hay que agradecerle a Dios que a pesar de la situación severa por la que estamos pasando, estamos aquí cumpliendo una meta más de tantas soñadas. En este momento vamos a llamar a Claudio González para que él mismo reciba una placa de reconocimiento. ...y cultural Winston Arnold y la Escuela de Oratoria y Locución Profesor Octavio Frías reconoce al licenciado Claudio González por su apoyo permanente a nuestra clase de la comunicación de manera desimperada y de su muestra de solidaridad en las causas de cada uno de los compañeros. Gracias, Claudio, por ser solidario, dado en Moca, provincia espallada, República Dominicana, a los... ...a Dios. Nada que tenga un matiz material puede primero tocar nuestras fibras, sino mandárselo a Dios. ...porque nadie merece nada aquí. Todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo. Saludo a los integrantes de la mesa principal, que nos acompaña también, a los 115 graduados de esta graduación especial de Winston Arnold, ...un centro que capacita de verdad. Y hoy el cielo se abre para darle la oportunidad a todos ustedes ...para ser profesionales, para ser profesionales de corazón. ...y cada día hace falta más centros como estos. Las universidades están llenas también. Pero aquí se capacita la gente para trabajar directamente. En pueblos como Cuba, en Chile, hay muchos centros que han hecho formadores de ideas ...a gente como ustedes mismos. Y hoy nosotros estamos contentos y felices porque vemos alegres corazones ...que se lanzan a la vida, como son ustedes. Llamas de amor, llamas de fe, de esperanza. Hay mucha gente que vive diciendo que vamos para atrás. ¿Cómo tú estás? Ahí más o menos, qué sé yo. No, estamos bien. Llame la salud, llame el amor, porque estamos vivos. Y agradezco este reconocimiento, lo llevaré en mi corazón, lo pondré en un lugar muy importante para mí, porque eso sí que me identifica. La palabra solidario. No hay una cosa más grande en la vida que tenderle la mano al que necesita, al que te pide. No importa quién te pida, no importa. Para lo que sea que usted le entregue, déselo con amor, siempre dé. El mejor negocio que existe en la vida es ayudar y dar a los demás algo para fomentar el crecimiento y el desarrollo. Gracias a todos ustedes, Octavio, muchas gracias. Y a todos, siempre cuenten conmigo, nuestra clase de la comunicación, los que están aquí graduados y todas las clases sociales pueden contar con un servidor en mi programa de televisión El Tiempo de Claudio. En mi vida, mi familia es un joven de servicio, porque vengo sin nada, me iré sin nada, y lo que tengo, saludos a ustedes. Mi corazón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.